Los católicos y los católicos diferimos en un montón de cosas. El rol de María con respecto a la salvación, los santos, el rol de las obras con respecto a la salvación, el paz. Muy bien, bueno, él se está refiriendo a la diferencia entre católicos y protestantes. Él usa la etiqueta evangélicos. Realmente, si no eres católico, no puedes ser evangélico. Realmente. Ahora, entendemos a qué se refieren cuando hablan de los evangélicos. Se refieren a ramas del protestantismo de reciente creación, particularmente del último siglo. Solamente para aclarar, aunque repito, no es una etiqueta. Y de hecho, pues si no usamos esa etiqueta, es difícil comunicarnos el día de hoy. Pero también vale la pena aclarar. Teológicamente, ellos no son evangélicos. El verdadero evangélico realmente es el católico. Escuchemos una vez más. Los evangélicos y los católicos diferimos en un montón de cosas. El rol de María con respecto a la salvación, los santos, el rol de las obras con respecto a la salvación, el papa, el magisterio. Sobre lo que dice el rol de María, de la Virgen María, tiene razón. Ya que Dios dice en Génesis 3.15 que la mujer, es decir, la madre del Mesías, la nueva Eva, como la llaman los padres apostólicos, ella tendría un papel decisivo. Ella no es la salvadora, ella no es la que murió en la cruz por nosotros, ella no es el Dios hombre, pero ella es un medio que Dios utiliza. Y no es cualquier medio, porque podemos hablar de Moisés, que fue un mediador, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Podemos hablar de Noé, que fue otro mediador, el pacto de Noé. Podemos hablar del Rey David, que es otro mediador del pacto davídico. Y así sucesivamente podemos hablar de instrumentos o de medios que Dios utiliza en la salvación. Pero la Virgen María tiene un papel único, peculiar, que a nadie más se le ha concedido. Ni a los patriarcas, ni a los profetas, ni a los reyes, ni siquiera a los apóstoles. Entonces, solamente se le ha concedido a aquella que sería escogida para ser la madre del Dios hombre, donde Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se iba a encarnar y tomaría carne de la Virgen María. Y esa es la razón por la que Dios le concede unas gracias muy especiales. Así que este protestante tiene razón cuando dice que nosotros nos separamos de ellos cuando hablamos del papel que Dios le concedió a la Virgen María. Una vez más, escuchemos. Diferimos en un montón de cosas. El rol de María por respecto a la salvación, los santos, el rol de las obras por respecto a la salvación. El rol de las obras, por supuesto. Sabemos que la gran mayoría de protestantes creen en lo que se llama la sola fide. Es decir, esta idea de que el hombre es justificado solamente por la fe, lo cual es una contradicción de la Biblia, ya que la Biblia dice en Santiago 2.24 que el hombre no es justificado por la fe sola, sino que es justificado por las obras, paréntesis, las obras cristianas, es decir, las obras de la gracia de Dios. Esa doctrina de ser justificado por la fe sola es un invento de Martín Lutero. Él tuvo que agregar palabras a la Biblia, como a romanos, en el capítulo 3, en el verso 28. Él agregó la palabra sola para que dijera que el hombre se justifica por la fe sola. Le agregó la palabra sola a su traducción al alemán de 1522. No solo hizo eso. Martín Lutero también negó la inspiración divina del libro de Santiago, precisamente porque el libro de Santiago, en el capítulo 2, verso 24, contradice y refuta su recién inventada doctrina de la sola fe. Entonces, sí, también es cierto, nos separamos en cuanto al papel de las obras en la economía, en la manera en que Dios nos salva. Es cierto. Papa, el magisterio y varias cosas más. También es cierto, en el Papa nos separamos, ya que Jesucristo le entregó las llaves del reino a Pedro y le dijo, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que tú, Pedro, desates en la tierra será desatado en el cielo. Y ellos rechazan esa institución y promesa que Jesucristo le está haciendo al primer Papa, al primer líder, el primer padre espiritual de la iglesia. Entonces, tiene razón, nos separamos. Nosotros le creemos a Cristo cuando le entrega las llaves a Pedro, mientras que los protestantes rechazan lo que Cristo ha establecido. Pero también coincidimos en varias otras cosas. Creemos en un único Dios, que este Dios subsiste en tres personas, que la salvación es un acto de gracia de parte de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y varias cosas más. Muy bien, en eso tiene razón. Los protestantes, cuando salieron de la iglesia, no se fueron con las manos vacías. Se llevaron muchas cosas, aunque no todo. Por ejemplo, él acá menciona la Santísima Trinidad. ¿Cómo sabe un protestante que la doctrina de la Santísima Trinidad es 100% verdadera, sin lugar a dudas, cuando hay protestantes que la niegan? ¿Cómo lo pueden saber con toda certeza? Bueno, ellos lo saben precisamente porque la iglesia católica lo enseñó y la iglesia católica fue la que tuvo que defender esa doctrina cuando se enfrentó a las herejías en los primeros siglos de la iglesia. Entonces, es importante que los protestantes no solo reconozcan que ellos también creen en la Santísima Trinidad, sino que también es importante que ellos reconozcan por qué creen, porque la iglesia sí lo enseñó desde el principio y la misma iglesia tuvo que combatir las herejías que estaban rechazando o que estaban disminuyendo a la doctrina de la Santísima Trinidad. Hay una diferencia teológica fundamental que es la base para el resto de diferencias teológicas que generan discrepancias que hasta el día de hoy nos dividen y qué fue lo que explotó durante la Reforma. Si eres nuevo acá, mi nombre es Bruno, soy estudiante de maestría en Teología. Cuando él habla de la Reforma, se está refiriendo a la Revolución Protestante. Digo revolución porque eso es, no fue una reforma. La Reforma Legítima ocurre dentro de la iglesia y no cambia las doctrinas ni destruye lo que Cristo estableció. La Revolución Protestante, eso es lo que hizo. Cambió las doctrinas y destruyó mucho de lo que Cristo establece en la iglesia. Solo para aclarar, no es una verdadera reforma. Realmente fue una revolución. Y la prueba más grande de que sí fue una revolución no solamente es el daño que causó dentro de la iglesia, sino ver los frutos y los resultados en el mismo movimiento protestante. Aún en el tiempo en que Martín Lutero todavía vivía, él lamentó ver la cantidad de sectas que se estaban multiplicando y llegó a decir que había tantas sectas como había cabezas. Es decir, cada cabeza es un mundo, cada quien interpretaba de manera distinta. En este espacio busco compartir contenido bíblico y teológico para vivir mejor conforme a la palabra de Dios. Y en este video te voy a explicar cuál es la raíz teológica que genera todo el resto de discrepancias. Que tiene que ver con el lugar de autoridad que merecen la Biblia y la tradición. Y la primera pregunta que hay que responder es ¿cuál es el lugar de autoridad que merece la Biblia? La Biblia se caracteriza a ella misma como ser inspirada por Dios, como ser insulfada de parte de Dios. Y la Biblia para esto es el término Theopneustos, que es un término y una descripción que no se usa para absolutamente nada más en el texto bíblico. Dado que la Biblia es caracterizada de una forma sin igual, merece tener un lugar de autoridad sin igual en la vida de todo creyente. Bueno, eso es un error. No porque una palabra griega se utilice exclusivamente con respecto a las Escrituras, no significa que la palabra de Dios oral, porque no se utiliza la misma palabra, no significa que ya no sea palabra de Dios. Porque entonces la conclusión que tendríamos que hacer en base a lo que está diciendo este joven protestante es que como no se utiliza la misma palabra griega Theopneustos que se usa para la Biblia, que se usa para las Escrituras, como no se usa esa palabra para la palabra de Dios oral, entonces no es palabra de Dios. Obviamente sería absurdo afirmar eso. Toda la palabra de Dios oral es palabra de Dios y también tiene su origen en el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces ahí él está cometiendo un error. Él dice, como Theonustos solo se utiliza para la Escritura lo que sí quedó escrito de la palabra de Dios, por lo tanto tiene un lugar exclusivo que nada más lo tiene. Eso es incorrecto, porque entonces estarías diciendo que la palabra de Dios que no quedó escrita, es decir, la palabra de Dios oral que se predicó por los apóstoles por décadas, es inferior a lo que quedó escrito. Y eso es un error teológico. La palabra de Dios no solamente se refiere a lo que sí quedó escrito. La palabra de Dios es lo oral que fue enseñado por los apóstoles y transmitido a la siguiente generación. Es la sagrada tradición. Tanto lo uno es palabra de Dios, tanto lo otro es palabra de Dios. Ninguna de las dos es mayor o inferior. Por cuanto son palabra de Dios, están al mismo nivel. Entonces querer decir que porque Theonustos solo se usa para la Biblia, entonces tiene un lugar superior o un lugar mayor que lo que no quedó escrito, es teológicamente incorrecto realmente. De ahí que salen las doctrinas de la infalibilidad del texto bíblico y la inerrancia del texto bíblico. Muy bien. Aquí solo una aclaración rápida. Cuando se habla del texto bíblico, realmente no se habla de infalibilidad. La palabra que utilizamos para decir que el texto bíblico no tiene errores es inerrancia. De hecho, eso significa la palabra inerrancia. No tiene error. Sin error. Inerrante. La inerrancia de la Biblia. Tú dirás, entonces, infalibilidad, ¿qué es? Infalibilidad es cuando la iglesia, cuando los maestros de la iglesia, los apóstoles y los sucesores, que son los obispos, es cuando ellos enseñan, explican y definen la doctrina. A esa explicación, a esa definición, es a lo que llamamos infalible. Es decir, una vez que la iglesia enseña, define, explica, eso es infalible. No existe la posibilidad de error. Obviamente me refiero cuando la iglesia lo hace de manera oficial, de manera formal, de manera dogmática. A esa enseñanza dada por los maestros de la iglesia, que se hace de manera formal, le llamamos que es infalible. A las páginas de la Biblia, la palabra que utilizamos es la inerrancia, solo para aclarar. Él la usa como sinónimo, pero realmente no es así, ya si queremos ser exactos teológicamente. El texto bíblico no enseña errores. Y de aquí sale la postura teológica de la sola escritura, que significa que solo la Biblia tiene un lugar supremo de autoridad en la vida de todo creyente. Dicho sea de paso, esta doctrina es un invento. Es un invento de Martín Lutero. En el siglo XVI. Antes de Martín Lutero, realmente la iglesia jamás enseñó. Los cristianos jamás escucharon de esta idea, de que únicamente la Biblia es aquello que puede ser utilizado para que se nos dé una enseñanza sin error. Eso es un invento de Martín Lutero y es lo que cree la gran, yo diría la grandísima, habrá algunas excepciones, la grandísima mayoría de protestantes. Pero es un invento, es una doctrina de Martín Lutero en el siglo XVI. Claro, él lo maneja como que la iglesia siempre creyó eso, pero no hay evidencia en la patrística, no hay evidencia en la historia de la iglesia, los padres apostólicos no enseñaron eso, el Nuevo Testamento tampoco enseña eso, en el Nuevo Testamento se ve el modelo católico. ¿Cuál es el modelo católico? ¿Es la escritura? Sí, claro. ¿Es la tradición oral, la palabra de Dios oral? Sí, claro, pero también son los apóstoles enseñando la interpretación correcta. Entonces, aquí ya vemos el primer gran error de ese principio. Algunos le llaman principio, otros dicen que no, que no solamente es un principio, es una doctrina. Otros dicen que no, que no es doctrina y entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Ese tribunal a lo que todo se sujeta. Y la pregunta obvia de todo... Ahí hay otro problema. Dice que la Biblia es el tribunal a lo que todo se sujeta. Es incorrecto, porque la Biblia es el texto sagrado, es el libro de Dios, es inspirado por Dios. Pero cuando se habla de tribunal o de juez o de un árbitro, de un referee, de un empire, ahí estamos hablando de los maestros. Es lo que llamamos magisterio, cosa que no existe realmente en el mundo protestante. Existen una especie de mini magisterios, que en la realidad, para ser directos, son pseudo magisterios. Pero se contradicen los unos a los otros. Y ahí tienes la respuesta porque digo que en el protestantismo realmente no existe el magisterio. Porque tienes muchos micro magisterios que se refutan los unos a los otros y se desconocen los unos a los otros. Por eso es que yo digo que no existe realmente un magisterio. En la iglesia católica sí existe un magisterio. Porque desde el principio, Cristo estableció a los apóstoles. Y los apóstoles sabían que habían de partir pronto. Por eso dejaron a los obispos para que ellos enseñaran la doctrina tal como la recibieron. Católico, que es una buena pregunta, es ¿pero cómo sabes a qué te refieres cuando hablas de la Biblia? Este pasaje de Timoteo es escrito antes de que se cierre el canon, sea cual sea la postura que tengas. Y la respuesta que damos los evangélicos y que dan los católicos es el motivo por el que hasta el día de hoy no estamos de acuerdo. Bueno, aquí básicamente lo que está diciendo es que los católicos hacemos una buena pregunta. Nosotros les preguntamos a los protestantes ¿cómo sabes los libros que deben estar adentro de la Biblia? ¿Cómo sabes de dónde a dónde llega la Biblia? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿cómo sabes que son 27 libros en el Nuevo Testamento? ¿Cómo sabes que es correcto decir que el Nuevo Testamento solo debe tener 27 libros? ¿Por qué no más? ¿Por qué no 28, 29, 30, 31, 32? ¿Cómo sabes? Entonces, ¿acaso hay una lista? ¿Hay una lista de 27 libros que esté en la Biblia? ¿Me puedes decir el libro, el capítulo? ¿En qué parte se dice que son 27? ¿Con qué autoridad lo afirmas? Obviamente, no existe una lista. Sin embargo, aún los protestantes saben y dicen que sin lugar a error, sin lugar a falla, es decir, ellos saben infaliblemente que son 27. ¿Pero cómo lo saben? ¿Respuesta? Por la tradición sagrada, por la tradición apostólica, por lo que la iglesia siempre ha enseñado y ha confirmado ante las controversias, ante los que estaban confundidos, ante los que querían quitar libros o aumentar libros, la iglesia siempre, cuando se pronunció de manera formal en concilios, en sínodos, siempre nos confirmó 27 libros. No te confundas. Algunos dicen, sí, pero hubo un padre de la iglesia que dio menos libros o que dio más libros. no estamos hablando de eso, sino sería un cuento de nunca acabar. Estamos hablando de los pronunciamientos oficiales, formales, dogmáticos, en sínodos, tanto sínodos regionales como los del norte del África con San Agustín de Hipona, como los concilios o los sínodos ecuménicos, tanto en Florencia en el siglo XV como en Trento en el siglo XVI. Incluso lo vemos en cartas que papas enviaban a los obispos. Siempre se confirmó la misma cantidad de libros. Entonces ahí es, yo diría, uno de los talones de Aquiles que tiene el protestantismo, una de las debilidades que tiene. Ellos, simple y sencillamente, al desconocer la tradición sagrada como palabra de Dios y al desconocer la autoridad que Cristo le dio a los maestros en la iglesia católica, es decir, el magisterio, al desconocer eso, se quedan sin herramientas para dar una respuesta. ¿Cómo sabes que es correcto decir que en el Nuevo Testamento solamente son 27 libros? ¿Te lo dice la Biblia? No. Entonces, ¿por qué lo crees de manera infalible? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál es el lugar de autoridad que le vamos a dar a la tradición con respecto al texto bíblico? El argumento educado de la iglesia católica romana es que el Evangelio precede al texto bíblico, que la iglesia precede a la conformación del cano. Lo cual es cierto. La iglesia ya tenía décadas. De hecho, la iglesia duró varias décadas predicando de manera oral sin tener el Nuevo Testamento completo como lo tenemos. Pero también, desde otro punto de vista, la iglesia predicó por siglos sin haber formalizado de manera dogmática un canon. Tendríamos que esperar hasta el siglo IV. Pero la iglesia ya tenía la palabra de Dios. La iglesia ya tenía doctrina. La iglesia ya enseñaba sin lugar a error. La iglesia ya enseñaba de manera infalible. Eso nadie lo puede negar. Por lo tanto, merece tener cuanto menos el mismo lugar de autoridad. Y por lo tanto, es la iglesia la que hace y la que define qué libros son inspirados por Dios. Claro. De hecho, una persona el día de ayer preguntaba que cómo sabemos nosotros que es correcto pedir la intercesión de los santos y de la Virgen María. Me dice, ¿cómo lo sabes? No hay un versículo que te lo diga así de manera explícita. A lo cual yo respondí, nosotros tenemos la seguridad porque la iglesia nos enseña de la misma manera que la iglesia nos enseña que Jesús de Nazaret es el Mesías de Dios. De la misma manera que la iglesia nos enseña que sí es correcto afirmar que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. La misma seguridad que tenemos cuando la iglesia nos dice que Jesús de Nazaret es el Mesías y que el Nuevo Testamento solo tiene 27 libros, es la misma seguridad con que nosotros sabemos que la Virgen María y los santos pueden rogar por nuestras necesidades, así como lo hacen los santos que están en la tierra, pero ellos lo hacen de una manera mucho más excelente porque ellos ya están en el cielo libres del pecado y pueden interceder por nosotros de una manera que los santos de la tierra todavía no pueden hacerlo. eso realmente es algo que el protestante debe considerar. ¿Cómo sabes que tienes 27 libros en el Nuevo Testamento si no hay un versículo? Los protestantes le preguntan al católico, ¿cómo sabes que es correcto pedir la intercesión de la Virgen María si no tienes un versículo que diga que debes pedir la intercesión de la Virgen María? De la misma manera que la iglesia nos confirma que son 27 libros en el Nuevo Testamento a pesar de que no tenemos un versículo que diga 27, de la misma manera la iglesia nos enseña que es correcto y sana doctrina pedir la intercesión de los santos y la Virgen María a pesar de que no tenemos un versículo que lo diga exactamente así. La iglesia nos enseña con la asistencia del Espíritu Santo que Jesús prometió. Jesús dijo que vendría el paráclito, el otro consolador, pero dijo que este consolador iba a recordar las palabras que Jesús enseñó mientras estaba en la tierra, pero no solo eso, también dijo que este Espíritu Santo, el paráclito, también les iba a guiar a toda la verdad. Entonces, eso es la asistencia del Espíritu Santo que va guiando a la iglesia para defenderse de las herejías y de los errores a través de los siglos. Continuamos. Este es un buen argumento, es honestamente el único que respeto con respecto a estas cosas. Y de hecho, qué bueno que lo reconoces porque no solamente es un buen argumento, es el argumento más importante de todos. Si tú no puedes realmente responder a esta pregunta, ¿cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo sabes que es correcto decir que el Nuevo Testamento solo tiene 27 libros? Si tú no tienes una respuesta lógica, coherente para esta pregunta, entonces te pregunto yo, ¿cómo esperas que creamos cualquier otra cosa que puedes decir cuando no puedes ni siquiera demostrar lo que es el fundamento aún desde tu propia perspectiva protestante? El fundamento es la Biblia, pero no puedes sostener cómo puedes tener certeza sobre el fundamento que es la Biblia. Entonces, si no puedes responder a eso, el protestantismo entonces es un caso cerrado y realmente es un caso perdido porque no puede defender su principal premisa. porque se basa en la verdad, en la verdad histórica. Es cierto que el Evangelio precede al texto bíblico. Es cierto que la Iglesia precede a la conformación del canon. Había cristianos antes de que el canon se cerrase. Pero, y esta es la diferencia teológica, eso no significa que la Iglesia tenga el mismo nivel de autoridad que el texto bíblico. Tienes razón. De hecho, la Iglesia Católica no enseña eso. La Iglesia Católica nunca dice que el magisterio, que la autoridad de la Iglesia, los maestros, los obispos estén al mismo nivel que el texto bíblico. Jamás la Iglesia Católica lo ha enseñado. Al contrario. En Teiberbum, es un documento de la Iglesia Católica, claramente se dice que el magisterio está al servicio de la palabra de Dios, tanto en su forma escrita como en su forma oral. Los maestros, el magisterio, ellos trabajan con la palabra de Dios, con la palabra de Dios escrita y con la palabra de Dios oral. No están al mismo nivel. La Iglesia Católica de hecho, te reto a que busques un documento de la Iglesia Católica donde se enseñe que supuestamente el magisterio está al mismo nivel que la palabra de Dios. Decir eso no es una afirmación católica. Los católicos no creemos eso. Entonces, en este aspecto tiene razón. El magisterio, la Iglesia, la Iglesia no está al mismo nivel de la palabra de Dios. No. El magisterio sirve, es un siervo de la palabra de Dios y el magisterio utiliza la palabra de Dios para enseñar a los fieles la doctrina de Cristo con la asistencia del Espíritu Santo. Que algo preceda históricamente a otra cosa no significa que tenga mayor nivel de autoridad. De nuevo, tienes razón. Gracias a Dios, los católicos no creemos eso. No porque algo preceda históricamente al texto bíblico al Nuevo Testamento no significa que porque lo precede porque es más antiguo ya está en el mismo nivel. Repito, la Iglesia católica no cree eso. Los argumentos más antiguos no tienen por qué tener más autoridad que los argumentos nuevos. La fortaleza de un argumento y la veracidad de él no depende de su anterioridad, sino que depende de qué tan cierto sea, de qué tan basado esté en la verdad. Y es por eso que la Iglesia católica usa esta argumentación de que el Evangelio precede a la conformación del canon para decir que la tradición es la que le confiere y define los libros inspirados por Dios. Eso no es correcto. La Iglesia católica no utiliza el argumento falaz que tú mismo refutaste y que yo acabo de confirmar que no lo creemos. La Iglesia católica no utiliza la idea de que porque ella es anterior al Nuevo Testamento que por lo tanto ella estaría al mismo nivel de autoridad. No sé cuáles son tus fuentes, sería bueno que nos proveyeses de las fuentes de donde sacas esta información porque estás refutando algo que no es católico. Si acaso estás refutando algo estarías refutando cualquier otra cosa menos lo que la Iglesia católica enseña. Eso es una postura teológica, no es una verdad irrefutable. Y de hecho los evangélicos diremos que nuestra postura no solo es más bíblica sino que además es más fidedigna al avance de la historia. De hecho es todo lo contrario. Los evangélicos, bueno, número uno, no son los evangélicos para ser estrictos, no son protestantes. Son una rama, bueno, son muchas ramas que salieron del protestantismo. Así de entrada, ¿no? Ustedes están en grandes debates con los protestantes históricos, no están en la misma página, se contradicen los unos a los otros, desconocen las autoridades magisteriales, por así decirlo, de los unos de los otros. Eso es de entrada. Número dos, aún el protestantismo original, el protestantismo histórico, con sus premisas de la sola escritura, si uno va a la patrística, si uno va a los concilios, si uno va a la historia de la iglesia, te vas a dar cuenta que esta idea de la sola escritura, esta idea de que solo la Biblia es lo único que nos puede enseñar infaliblemente, no existe. Brilla por su ausencia. Entonces, decir que la postura protestante es mucho más bíblica y mucho más confiable que lo que la iglesia católica siempre ha enseñado, simple y sencillamente es absurdo. Teológicamente, decimos que el error de la iglesia es reconocer, más no conferir, no definir, sino que los libros... Otro error, ¿no? La iglesia no solamente reconoce, la iglesia sí confirma, porque ese es el trabajo que Cristo le dio a la iglesia, como lo vemos en Efesios capítulo 4 en el verso 11 en adelante. Entonces, la iglesia tiene como propósito, misión, obligación y responsabilidad definir la doctrina, confirmar la doctrina, no solamente reconocer, como él lo dice. Los inspirados por Dios son inspirados en sí mismos y el rol de la iglesia es reconocerlos. Es decir, los evangelios, por ejemplo, no son inspirados porque la iglesia dice que sean... No, los escritos del Nuevo Testamento no son inspirados por sí mismos. No, Dios utilizó precisamente a la iglesia para escribirlos. De hecho, en teología se reconoce que más allá de que tenemos al autor sagrado que es Dios, por eso le llamamos palabra de Dios, también existe el autor humano. Los escritores sagrados son autores humanos. De hecho, podemos decir en teología que la Biblia tiene dos autores, tiene el divino y tiene el humano. Pero el humano, los hombres que le escribieron, serían en un sentido secundario. Últimamente, al final del día, el autor que está detrás de todo es Dios. Pero no es que los escritos sean inspirados por sí mismos. No, Dios utiliza a la iglesia, particularmente a los maestros, el magisterio, para escribir lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, lo cual fue por inspiración divina. Entonces, aún para la Biblia, aún para la inspiración de las escrituras, Dios se vale de la iglesia, particularmente del magisterio. Siendo que los evangelios son inspirados en sí mismos. Y el rol de la iglesia, que sí es un rol importante, es reconocer esos libros. Bueno, ya vimos, no solo es reconocer, es escribirlos, es, de hecho, canonizarlos, compilar todos los escritos y es definirlo de manera oficial. Pero hay algo también que no se debe pasar por alto. Lo que él está diciendo aquí, dice que la iglesia es importante, pero no solamente es importante, sino que sin la iglesia no hubiera llegado a nosotros el Nuevo Testamento, porque la iglesia escribió el Nuevo Testamento. Y aparte, fue Cristo que le prometió la asistencia del Espíritu Santo, particularmente a los apóstoles y, por extensión, a los sucesores de los apóstoles. Por eso dijo que el Espíritu Santo no solamente les iba a recordar las palabras de Jesús en el pasado, también dijo que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad en el futuro, porque la iglesia se iba a enfrentar a muchas herejías y la iglesia pudo vencer las herejías precisamente porque la promesa de Jesús se cumplió. El Espíritu Santo iba asistiendo a la iglesia no solo en tiempos del Nuevo Testamento, también en el siglo II con los gnósticos, con los montanistas, en el siglo III con los donatistas, en el siglo IV con los arrianos y con otros grupos que iban saliendo que la iglesia tenía que estar enfrentando. Dijo algo más, vamos a regresar un poco, vamos a escuchar algo que dice acá, miren. dice que sean inspirados, sino que los evangelios son inspirados en sí mismos y el rol de la iglesia que sí es un rol importante es reconocer esos libros, pero aún así, a pesar de ese rol importante de reconocimiento en el que obra el Espíritu Santo, no le confiere mayor autoridad que su palabra inspirada. Bueno, aquí él le está diciendo algo que no es católico. Dice, aún así, dice, aún así, y dice, no se le confiere a la iglesia mayor autoridad que la palabra de Dios escrita que es inspirada. La pregunta del millón de dólares es la siguiente, ¿y quién? ¿Quién dice eso? ¿Cuándo la iglesia católica ha afirmado que la iglesia o el magisterio tiene mayor autoridad que el texto bíblico? La respuesta es, nunca. De modo que, otra vez, estás refutando algo que no es católico. Si algo estás refutando, no sé qué estarás refutando porque no estás refutando la posición católica. Estás refutando lo que tú te imaginas o lo que te han dicho que es la posición católica. Si tú vas al catecismo, si tú vas a las fuentes de la iglesia católica, te vas a dar cuenta que la iglesia católica jamás ha enseñado que el magisterio tenga un nivel mayor o superior que la escritura. Y no solamente eso, tampoco la iglesia católica enseña que está al mismo nivel. De modo que es incorrecto decir que está o al mismo nivel o que es mayor. Ninguna de las dos cosas la enseña la iglesia católica. Porque nuevamente es caracterizada de una forma que nada más es caracterizado. Por lo tanto, existen otras fuentes de autoridad. Sí, la sola escritura no dice que la Biblia sea la única fuente de autoridad. Sí, pero aún así la sola escritura no se escapa de su falacia porque la pregunta no es si existen o no existen otras fuentes de autoridad. Cualquier religión del mundo, aún en el ámbito secular, todo el mundo reconoce diferentes fuentes de autoridad. Pero esa no es la pregunta. La pregunta no es si los protestantes creen en diferentes fuentes de autoridad. Eso sería totalmente irrelevante. De hecho, si de eso se tratase, no hubiese polémica porque tanto protestantes como católicos todos reconocemos diferentes fuentes y niveles de autoridad. Ahí no hay polémica, ahí no hay controversia. Entonces tú dirás, entonces, ¿cuál es la polémica? ¿Cuál es realmente la controversia? Y es muy sencillo. La pregunta del millón de dólares y aquí es donde viene la controversia y viene la polémica. La pregunta es esta. ¿Qué es exactamente aquello que la iglesia católica siempre ha utilizado para poder enseñar la doctrina de Cristo a los fieles de manera infalible? La respuesta de acuerdo al Nuevo Testamento, a la patrística, a la historia, a los concilios, la respuesta es bien sencilla. La iglesia, el magisterio, siempre se ha valido tanto de la tradición oral, que es la palabra de Dios, oral, lo que no quedó escrito, como de lo que sí quedó escrito para, con la asistencia del Espíritu Santo, enseñar fielmente y sin lugar a errores la doctrina de Cristo a los fieles. y esta enseñanza con la asistencia del Espíritu Santo tomada de la revelación divina oral y escrita, esa enseñanza formal, dogmática, oficial, es infalible, no tiene error y es lo que viene enseñando la iglesia católica siempre. Sin embargo, los protestantes con Martín Lutero a partir del siglo XVI proponen un modelo distinto donde supuestamente únicamente es las páginas de la Biblia aquello que se ha de utilizar para transmitir la doctrina de Cristo. Iba a decir infaliblemente, pero no, los protestantes no creen eso. Si tú les preguntas la doctrina que tú tienes en tu denominación es infalible, te dicen que no. Ellos sí aceptan el error, por eso es que están divididos en muchas denominaciones. Ese es otro tema que está relacionado, pero no voy a entrar a ese tema, me voy a regresar. Bíblicamente, patrísticamente, históricamente, teológicamente, siempre el cristianismo, siempre la iglesia de las edades, la iglesia católica, ha enseñado que el magisterio, los maestros, con la ayuda del Espíritu Santo, tomando de la tradición oral y de la tradición escrita que es la Biblia, han transmitido la doctrina de Cristo. Y cuando lo hacen de manera formal, a esa enseñanza oficial, formal, dogmática, se dice que es infalible. Muy bien, vamos a continuar. Existen pastores, obispos, todas son otras fuentes de autoridad. Los cristianos no andamos rompiendo las leyes, ignoramos tampoco la historia, el progreso en el que Dios ha usado a las personas, a nuestros hermanos a lo largo de la historia para enseñarnos cosas. Bueno, aquí dice que no ignoran la historia, los padres, me imagino, que es lo que tienen en mente porque ponen las fotografías, por así decirlo, los íconos, los íconos de los padres de la iglesia. Dice que no los ignoran. En la realidad, sí los ignoran porque no les dan a ellos realmente el papel que deben tener. La tradición de la iglesia, la tradición oral, está reflejada en los escritos de los padres de la iglesia. No que los escritos en su totalidad todo es palabra de Dios, no. Pero sí ves la tradición reflejada en los padres de la iglesia. También la ves en los documentos de los concilios de la iglesia. Entonces, él dice que no ignora estos concilios, que no ignora los escritos de los padres, pero en la realidad sí, en la realidad sí los terminan ignorando. Útiles e importantes, pero todo esto tiene que estar sujeto a la escritura porque solo ella es inspirada. Ahora, él dice, como protestante que todo eso, los concilios y los padres deben estar sujetos, dice él, a la escritura. En la realidad, en la práctica, lo que él quiere decir es que deben estar sujetos a la interpretación de su denominación. Porque suena bonito, ¿no? Decir que todo eso debe estar sujeto a la Biblia, que todo debe estar sujeto a la escritura. Pero en la realidad, lo que él cree en su denominación no es lo mismo a lo que creen los luteranos o los anglicanos o los pentecostales. Pero si tú les preguntas a ellos, también te van a decir que lo que ellos creen está sujeto y está subordinado a la Biblia. Todos dicen lo mismo. Hasta las sectas más radicales como los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, todo este tipo de sectas que son más radicales, también afirman lo mismo. Dicen que sí, respetan la historia, respetan los padres de la iglesia, que ven un cierto valor en los concilios de la iglesia, pero que dicen, según ellos, que todo está subordinado a la Biblia, pero terminan con una interpretación que viene a contradecir a sus hermanos protestantes de otras denominaciones. De modo que cuando él dice que todo debe estar subordinado a la Biblia, ¿sabes qué es lo que te está diciendo? Que en la realidad todo está subordinado a la interpretación individual privada de su propia denominación. que en la realidad es el individuo. Todo lo reducen al entendimiento del individuo, mientras que la iglesia católica tiene la promesa que Cristo hizo, que el Espíritu Santo iba a asistir a la iglesia al magisterio para que tomando de la revelación tanto oral como escrita, puedan enseñar y transmitir para todas las generaciones la doctrina de Cristo sin lugar al error. Por eso decimos que esa doctrina es infalible. Muy bien, vamos a continuar. Por Dios. Y del lado histórico, los evangélicos diremos que la historia también está de nuestro lado, porque realmente no hay una definición dogmática del canon hasta el concilio de Trento. Sí, existe el decreto gelasiano, pero este decreto... De hecho, el argumento que él pretende hacer le juega en contra de él mismo, porque él está reconociendo que la iglesia de manera oficial, formal, de manera dogmática, vino a definir el canon hasta el cuarto... Bueno, pensé que iba a citar a los concilios del siglo cuarto, pero está citando el concilio de Trento. Entonces, aquí él está confundiendo. Él está pasando por alto lo que la iglesia confirmó en el siglo cuarto, ya sea con el concilio de Roma o el sínodo, o también con los sínodos del norte de África que fueron precedidos, presididos, perdón, fueron presididos por San Agustín. Entonces, si uno va y revisa las listas de esos concilios, del concilio de Roma o los concilios del norte de África, tenemos exactamente el mismo número de libros inspirados, que son 73, no son 66, como tienen los protestantes a partir de más o menos el siglo XVI, porque en el siglo XVI entre ellos mismos no se ponían de acuerdo. Pero noten cómo él está diciendo que la lista del canon vino a ser dada hasta el siglo XVI en el concilio de Trento. Es un error. Escuchemos lo que dice. ...no es un decreto autoritativo y evidencia de ello es que a lo largo de la historia los diferentes cristianos, incluso los adoptados por la iglesia católica como propios, como Augustin Hipona, Tomás de Aquino, Gregorio Magno, los tres difieren en cuál es la conformación del canon. Muy bien. Aquí le voy a dar el beneficio de la duda. No sé si se está confundiendo. Esto que acaba de decir no es verdad. Dice que estos padres de la iglesia difieren sobre el canon. Vamos a escuchar una vez más. ...como Augustin Hipona, Tomás de Aquino, Gregorio Magno... Ahí está, ¿no? Entonces está diciendo que Santo Tomás de Aquino difiere en cuanto al canon que se dio en el concilio de Trento. Eso no es cierto. Tiene... Santo Tomás de Aquino tiene el mismo número de libros, la misma cantidad de libros, que se da en el concilio de Trento. San Agustín también. San Agustín en el siglo IV también nos dio una lista que fue confirmada por el Papa con el mismo número de libros inspirados, con la misma cantidad de libros en la Biblia. Y aquí está citando... Dice San Gregorio. No sé si se estará refiriendo a San Gregorio Magno. Ahí tendríamos que revisar. No sé si San Gregorio Magno vivió antes o después de que la Iglesia confirmara... Porque algunos de los padres vivieron antes de que la Iglesia confirmara en los concilios del siglo IV y algunos dan una lista donde faltan algunos libros. Eso es cierto. Pero repito, tenemos que reconocer si vivieron antes o después de la definición oficial o de la confirmación oficial que dio la Iglesia en el siglo IV. Habría que ver el caso de... Bueno, para empezar, habría que ver si se refiere a Gregorio Magno y habría que ver en qué tiempo está viviendo. Pero lo que sí estamos 100% seguros es que tanto Santo Tomás de Aquino como San Agustín de Hipona nos dan exactamente la misma lista de libros que se confirmó en el concilio de Trento. Que dicho sea de paso, 100 años antes de Trento en el concilio de Florencia también se dio la misma lista que da San Agustín, que da Santo Tomás de Aquino y que también vino a confirmar un siglo después el concilio de Trento. Obviamente él no va a decir esto. Le voy a dar el beneficio de la duda. Posiblemente está confundido, pero de entrada les digo que decir que Santo Tomás de Aquino que San Agustín tenían un canon diferente al que se dio en Trento es simplemente un desconocimiento muy grande. Los tres difieren en cuál es la conformación del canon. Y todavía afirma, dice que los tres difieren. No está diciendo que solo uno o que dos, está diciendo que los tres. Eso es un error muy grande. El mismo Jerónimo de Estridón consideraba que los libros deuterocanónicos no debían pertenecer o no estaban a la misma altura de inspiración que el canon judío. Aquí al final menciona a San Jerónimo. Número uno, San Jerónimo lo que está haciendo es comparar el canon de los rabinos porque recuerden que San Jerónimo fue enviado a Belén a que aprendiera el hebreo de la religión judía, es decir, del judaísmo, que recuerden que ya es un judaísmo separado del cristianismo, un judaísmo que rechaza a Jesús como el Mesías y ellos obviamente no aceptaban, no solamente no aceptaban los libros, algunos libros del Antiguo Testamento, tampoco aceptaban los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, San Jerónimo dice I am en Palestina, en Belén, ellos solo aceptan una cantidad de libros y esta es la que ellos aceptan, esos son los que yo traduje basándome en ellos. La iglesia tuvo que aclarar que no, los llamados libros deuterocanónicos debían ser considerados a la par de los demás como inspirados. Entonces, él eso no lo está explicando, nada más está está usando a San Jerónimo como si San Jerónimo fuese protestante o estuviera del lado protestante cuando San Jerónimo era católico. De hecho, San Jerónimo refutaba a aquellos que intentaban poner en tela de juicio la doctrina católica. Incluso el nombre aceptado por los católicos de deuterocanónicos señala que es un segundo canon. Esos libros añadidos al Antiguo Testamento reconocido por el pueblo judío es un segundo canon, es un canon posterior al... Otro error. Número uno, deuterocanónico no es así como una... no es una clasificación dogmática. Se nota que no ha hecho bien la tarea, pero esa palabra deuterocanónico vino del siglo XVI, vino de Sixto de Siena, un teólogo católico, y él cuando estaba debatiendo ya sea con judíos o con protestantes, él no quería utilizar la palabra apócrifo porque los protestantes la usaban como si fuera sinónimo de algo falso. Entonces, para referirse a estos libros que estaban en cuestión de parte de los protestantes o de los judíos, él, para no usar la palabra apócrifo, él utilizó este término deuterocanónico, que si bien es cierto, significa segundo canon, no se sigue, no se debe entender que la iglesia católica mantuvo otro canon distinto, un primer canon, y que fue hasta el siglo XVI donde tuvo que sacarse de la manga un segundo canon con más libros en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí él simple y sencillamente desconoce por qué se utiliza el término deuterocanónico, no es que la iglesia católica por 1500 años tuvo un canon y luego en el siglo XVI tuvo que inventar o tuvo que sacar un canon nuevo o un segundo canon. Él aquí cae en un error porque él se imagina que porque etimológicamente el significado de la palabra deutero canon, segundo canon, se imagina que eso implica o que se debe concluir que por los 1500 años antes la iglesia tuvo un primer canon y en el siglo XVI la iglesia tuvo que sacar un segundo canon y eso no puede estar más lejos de la verdad. Sixto de Siena de hecho inventó ese término deuterocanónico porque no quería usar la palabra apócrifo o apócrifa como la usaban los protestantes como sinónimo de algo falso. Entonces, para poder estar interactuando en sus controversias él inventó el término deuterocanónico. Si no me equivoco fue en el año 1566 y el teólogo se llama Sixto de Siena. Investiguen y ustedes lo van a ver. ...el canon del Antiguo Testamento que el pueblo judío reconocía como autoritativo y algunos dicen ahora usar al pueblo judío como autoridad realmente si vas a ser consistente al apelar a los judíos tendrías entonces que hacer dos cosas principalmente. Número uno, rechazar que Jesús de Nazaret sea el Mesías si los vas a usar a ellos como autoridad. Número dos, tendrías que rechazar que los 27 libros de lo que llamamos Nuevo Testamento tendrías que rechazar que son palabra de Dios cosa que no estás dispuesto a hacer pero si fueses consistente al apelar a la autoridad de los judíos tendrías entonces que rechazar que Jesús es el Mesías y rechazar que los 27 libros del Nuevo Testamento sean inspirados. Dirán que este nombre no se le acepta en la iglesia católica romana hasta posteriormente en diálogo con los evangélicos pero es un nombre que aceptan pero los libros deuterocanónicos no salen Bueno aquí me imagino que cuando dice nombre se refiere a deuterocanónico para empezar ya lo expliqué no viene esto de los diálogos con los evangélicos ahí me doy cuenta que no ha estudiado el tema viene esto de las controversias formales con protestantes y con judíos en el siglo XVI y el teólogo se llama Sixto de Siena y viene de una obra que escribió en 1566 ahora dice lo aceptan no sé a qué se refiere cuando dice que lo aceptamos ahora si tú te refieres a que se usa vino a utilizarse en la jerga teológica y se ha quedado incluso algunos algunos utilizan por ejemplo dice Biblia fulana de tal con deuterocanónicos bueno que se utiliza sí eso eso no lo podemos negar pero si tú estás diciendo que porque el significado de deuterocanónico es segundo canon y la iglesia utiliza la palabra deuterocanónico entonces implícitamente la iglesia católica está aceptando que por 1500 años tuvo un primer canon y hasta el siglo XVI comenzó con un segundo canon si eso estás diciendo parece ser que lo que quieres decir nada podría estar más lejos de la verdad y sencillamente no es correcto afirmar lo que estás diciendo salen del aire salen de la traducción septuaginta que es el primer gran proyecto de traducción que busca traer los libros del pueblo judío al idioma griego pero la septuaginta nunca pretendió establecer un canon fue usado para una biblioteca y no tuvo el propósito de declarar o conferir una autoridad sagrada claro la iglesia católica nunca se ha fundamentado en que la septuaginta ya era un canon formalizado otra caricatura más pareciera que él tiene ciertas él tiene ciertas ideas sobre sobre el catolicismo y es lo que hace refutar sus propias ideas de lo que él se imagina es el catolicismo pero la iglesia católica no cree que la septuaginta era un canon formalizado ahora lo que sí es cierto es que en la septuaginta puedes encontrar como parte de los libros sagrados los deuterocanónicos que ustedes rechazan eso es cierto pero nosotros no afirmamos que la septuaginta ya era un canon formalizado o terminado pero él aquí hace lo mismo él refuta algo que no lo creemos o sea lo que estás refutando podrás estar refutando alguna otra cosa pero no estás refutando el catolicismo y sobre la base de la septuaginta es que luego se desarrolló la vulgata la primera traducción en latín hecha por Jerónimo de Estridón que tampoco si ahí tiene que matizar demasiado bueno nosotros sabemos que el trabajo el trabajo de San Jerónimo con la vulgata que es la traducción al latín no solamente tiene que ver con la septuaginta también tiene que ver con una forma primitiva del texto hebreo algunos lo llaman un texto proto de primero proto masorético entonces no es exacto como lo explica él vincula la vulgata exclusivamente con la septuaginta y no está trayendo a la mesa lo que San Jerónimo hizo San Jerónimo interactó con la septuaginta hizo traducciones de la septuaginta pero no solo eso también utilizó el texto masorético vamos a continuar poco buscó establecer un canon y que el mismo puso una anotación en los libros deuterocanónicos diciendo que estos no eran aceptados por todos los judíos y en realidad exacto esto último que acaba de decir no lo dijo hace un momento pero que bueno que ahora si lo está diciendo lo que San Jerónimo está haciendo es expresar comunicar la postura oficial del judaísmo rabínico tú dirás y cuál es esa postura oficial del judaísmo rabínico que ellos rechazaban los deuterocanónicos de la misma manera que rechazan los 27 libros del nuevo testamento de la misma manera que ellos rechazan que Jesús sea el Mesías entonces es por eso que la iglesia católica nunca se ha basado en lo que tienen que decir los miembros del judaísmo rabínico ahora San Jerónimo es cierto escribió los prefacios donde él comunica lo que estos judíos obviamente no son cristianos creen pero San Jerónimo al final él acepta el veredicto de la iglesia y a lo largo de la historia no hubo una necesidad de una real discusión sobre los libros canónicos porque no era un punto central en la discusión teológica de hecho eso es incorrecto si hubo si hubo discusiones repito yo aquí veo que la historia no es su fuerte está diciendo que los deuterocanónicos no estuvieron en en controversias o polémicas si hay que ir simplemente al siglo cuarto y ver cómo padres de la iglesia llegaron a tener dudas sobre los deuterocanónicos precisamente por la influencia del judaísmo rabínico de manera curiosa si tú ves en qué parte del mundo cristiano vivían los padres de la iglesia que llegaron a tener dudas sobre los deuterocanónicos te vas a dar cuenta que son precisamente los de la parte oriental son aquellos que tenían una cercanía con el judaísmo rabínico que ya venía rechazando los libros deuterocanónicos entonces yo no sé de dónde saca él que no había controversias sobre los deuterocanónicos en los primeros siglos porque las hubo y muy fuertes más importante era defender la cristología defender la trinidad combatir a los musulmanes que estaban creciendo mucho en Europa en Asia pero la discusión del canon realmente no fue uno de los puntos centrales de discusión bueno repito no no ha leído el siglo cuarto claro que hubo hubo sínodos convocados para resolver cuestiones que tenían que ver con libros que hoy conforman la biblia la palabra de dios ahora si lo que alguien quiere decir es que no fue algo que fuese universal bueno eso sí fue hasta que vino el protestantismo cuando hubo una polémica ya de proporciones mucho más grandes eso es cierto pero decir que no hubo controversias que no hubo polémicas que no se prestó tanta atención no es correcto entonces ahí de hecho algunos protestantes preguntan ¿por qué fue un concilio ecuménico hasta el siglo XVI cuando tuvo que dar una definición ¿por qué no lo hizo antes? pues por lo que él mismo acaba de decir porque no hubo una controversia de proporciones universales por así decirlo no hubo una controversia tan grande que hubiese ameritado el pronunciamiento de un concilio ecuménico las hubo en regiones como en el norte de la África principalmente en el norte de la África por eso fue un sínodo regional del norte de la África el que tuvo que pronunciarse pero los resultados se enviaron a Roma con el Papa y él tendría que una de dos o aprobar o desaprobar y él aprobó la lista que envió San Agustín de Hipona y es una lista de 73 libros de hecho él mismo trató de citar a San Agustín de Hipona pero de manera incorrecta porque dijo que San Agustín de Hipona tenía una lista distinta a lo que Trento confirmó y no es cierto San Agustín de Hipona y Trento están en la misma página 73 libros y no 66 como creen los protestantes y como cree este joven todo eso explota en la reforma cuando se cuestiona el rol de la tradición con respecto a la escritura y ambos bandos tienen que endurecer sus posturas la iglesia católica romana defendió que es la única iglesia verdadera fundada por Cristo por la sucesión apostólica que tampoco es ese concepto pero eso es tema para otro video bueno aquí ya va a pasar a otro tema bueno esto último que dice realmente viene a probar la postura católica dice que todo explotó hasta la reforma protestante y si ese es el problema el problema es que la reforma protestante rompe con lo que la iglesia venía enseñando por 1500 años entonces pues si simple y sencillamente no él no ha podido sostener las cosas que con tanta seguridad está afirmando de hecho la prueba la prueba de que si hubo controversias y la iglesia ya se había definido sobre libros del antiguo testamento y también del nuevo testamento porque algo que él no dijo pero yo sí les voy a decir es que hay libros por así decirlo deuterocanónicos tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento es decir hay libros disputados tanto en el antiguo como en el nuevo testamento y esas disputas fueron resucitadas fueron revividas por martín lutero y sus amigos en el siglo 16 de hecho la prueba de que si hubo grandes controversias en el siglo cuarto contrario a lo que está diciendo este muchacho es que martín lutero si tú preguntases en qué se basó martín lutero para poner en tela de juicio libros del antiguo y del nuevo testamento en qué se basó lo sacó de la manga no no lo sacó de la manga precisamente porque si hubo controversias fuertes en el siglo cuarto martín lutero utilizó esas controversias del siglo cuarto para tratar de darle fundamento a lo que él proponía martín lutero por un lado rechazó siete libros del antiguo testamento y también estaba en contra al menos de cuatro libros del nuevo testamento rechazaba santiago rechazaba apocalipsis hebreos por mencionar algunos entonces ahí está la prueba obviamente si alguien está escuchando y es protestante te voy a te voy a dar una última pista para que tú mismo investigues y esto que te voy a decir si tú si tú lo investigas si tomas el tiempo esto te va a abrir los ojos nunca en la historia nunca en la historia de la iglesia durante mil 500 años antes de martín lutero nunca en la historia de la iglesia de manera de manera formal en algún concilio en algún sínodo algún papa nunca jamás en la historia de la iglesia de manera oficial en algún documento no estoy diciendo que sea algún algún padre de la iglesia de manera aislada separada algún escritor de la antigüedad no no estoy hablando de eso estoy hablando de la posición formal así como la iglesia de manera formal definió en concilios la postura sobre la trinidad sobre las naturalezas de cristo así de esa de ese nivel de formalidad jamás en los primeros 1500 años vas a encontrar un documento oficial de la iglesia que proponga un canon de 66 libros como dicen los protestantes es más te lo voy a poner más fácil no vas a encontrar un sínodo regional de la iglesia católica como los del norte de la áfrica como el de roma o algún sínodo de jerusalén no vas a encontrar ni siquiera un sínodo regional de la iglesia católica durante los primeros 1500 años que proponga un canon de 66 libros investigalo esto te va a abrir los ojos muy bien pues aquí vamos a dejarlo denle like compartan en sus redes y me despido como siempre diciendo que viva cristo rey y que viva santa maría siempre virgen hasta luego hermanos